bueno bueno mi gente buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un contenido más de fair basics con un poquito pues de noticias ya sea de videojuegos vídeo reacciones a contenido interesante noticias digámoslo así totalmente grande pues aquí hacemos prácticamente de todo pasamos prácticamente de todo acá en este canal y en esta ocasión chicos vuelvo voy volviendo un poco a lo que es básicamente el ámbito de los videojuegos porque porque hay una noticia interesante y es sobre la llegada de un charter bueno de legacy collection o como le dicen acá a los chicos de vandal no portales hiper mega pero básicamente un charter colección ligado chicos como ustedes ya saben o bueno muchos de ustedes ya saben este juego forma parte no de lo que son ya las parte de la estrategia de sony para llevar sus juegos a pc o sea esto no es tampoco algo precisamente nuevo ya desde que desde que incluso jim bryant llegó a lo que a lo que es estar a cargo de la división de playstation esta ha sido una de las medidas que le ha impuesto una de las medidas podemos decir de quizás de lo poco de lo poco positivo que ha hecho jim bryant por la marca ya que incluso los mismos piperos la misma los mismos la misma gente de verdad loca loca loquísima de enferma en cierto sentido pues han estado criticando incluso ellos e incluso ellos han estado criticando muchas de las movidas de jim bryant no muchas movidas que han sido totalmente impopulares bueno chicos con motivo a esto ya un chart de legacy colección está disponible en steam puede ser adquirido ya en este ya realmente luego puede ser adquirido en este pero lamentablemente no ha tenido no ha tenido el desempeño que sony hubiese querido dice así de lleno diciéndolo así de inicio el lugar ha tenido una acogida muy 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 pobre muy pobre o sea hay poquísima gente jugando en steam para hacer el uncharted 4 o sea este este juego tiene básicamente dos juegos de uncharted y ese quizás la razón por la que mucha gente no le estado jugando porque muchos jugadores que no han jugado lo que son los juegos anteriores de uncharted que no han tenido el chance quizás de jugarlos se encuentran quizás un poquito chocante un poco chocante empezar a jugar lo que es el uncharted 4 en pc y la otra lo que ha sido lo que es la otra entrega que es si no me equivoco la que tiene a estas chicas a las chicas como protagonistas a todos estos dos personajes que son también bastante interesantes en lo que es la serie pero básicamente aquí como lo dice vandal uncharted colección legado de los ladrones ha tenido el peor estreno de sony en pc gente ojo esto no es una cosa que me estoy inventando yo no es un rumor no es tirándole mierda son y no 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 nada de eso esto es esto ha salido de banda chicos esto está saliendo de banda en un portal como ya saben que es parte de lo que es verdad como como se dice lo que es la meca piper amazónica y básicamente lo que nos dicen es esto acá uncharted colección legado de los de los ladrones se estrenó en pc steam y también en epic games store como otro juego de playstation studios el pasado miércoles 19 de octubre bueno hace realmente muy muy poquito no ha sido el peor lanzamiento de playstation pc el el si la editora de sony interactive entertainment de juegos paro del ordenador informa bgc sin embargo hay que tener en cuenta que se ha publicado en un momento del año en el que debutan grandes superproducciones hay que hacer un pequeño stop un pequeño stop en este párrafo porque claramente indudablemente es un es un intento es un intento de vandal esto es un intento de vandal para quizás ayudar un poquito sea como ponemos una noticia negativa una noticia negativa del uncharted en pc pero a la vez le pasamos con un pañito tibio o sea le pasamos con un pañito tibio un pañito tibio para que no se sienta mucho el dolor no que es lo que está haciendo el redactor acá en esta nota la base de datos independientes team debe la cual es la cual vamos a estar visitando durante este vídeo dentro de muy poquito fija en 10 mil 868 10 mil 851 el pico de jugadores simultáneos de uncharted colección el legado de los ladrones realmente si los comparamos aquí tal y como dice la nota con otros títulos que han sido pues anteriormente lanzados han alcanzado un pico por ejemplo god of war alcanzó un pico de 70 de 73 mil pasamos luego con spider man remaster que se lanzó en agosto y tuvo un pico de 66 mil ahora es un sido don 56 mil y de iscom de unos 27 mil o sea si comparamos cómo va la cosa de momento con los 10 mil con el pico de 10 mil jugadores que este juego está teniendo en steam entonces está muy 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 floja la cosa chicos luego no está teniendo para nada no está teniendo en lo absoluto en lo absoluto una buena recepción en lo que ha sido pc y bueno aquí tenemos algunos comentarios hay muchos comentarios acá que son buenos hay que decirlo aunque 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 tengo mis sospechas tengo mis sospechas de que estos comentarios estas puntuaciones y todo esto se está esto se está haciendo a drede a pesar ojo con esto a pesar de que el juego está según comentarios que he estado leyendo y lo que estaba investigando el logro está mal volteado para pc de chicos cuidado con eso es si usted está pensando adquirir adquirir lo que es este juego para pc es importante que se detenga investigar verifique si ya hay actualizaciones intente probar el juego de algún modo no ya sea con lo que es la función compartir en steam si hay algún amigo que lo adquirió que lo comparte que comparto sobre su biblioteca con usted y ver si es posible correrlo para ver qué tal qué tal les va les va en su máquina porque este juego realmente si he estado leyendo quejas y estado viendo incluso vídeos de youtube que ya tienen fix que ya tienen lo que son los pasos para intentar mejorar el rendimiento yo le he estado probando he estado probando básicamente lo que es el primer juego que viene en este en este paquete no de de legacy colapsan y si realmente puedo notar un rendimiento en cuanto al frame rate sumamente pésimo malísimo horrible o sea el juego no solamente es que no solamente que te obligue a jugarlo a 60 fps no solamente eso sino que el juego fluctúa o sea hay un bajo hay una hay un bajón y subida de frames incluso en espacios donde no debería de haber una una carga gráfica que es lo que le estuvo pasando o lo que creo que le está pasando todavía a él a plate del rey que en su versión pc por lo menos hasta donde yo tengo constancia la versión pc de este juego está también teniendo un muy mal rendimiento en pc por ejemplo aquí vemos algunas algunas puntuaciones buenas no de los usuarios de steam pero sin embargo miren aquí vemos una que dice este buen señor acá uno de los peores por apc que he visto el juego en sí es una maravilla pero un rendimiento que exige a la gráfica 30 80 en mi caso ojo ojo este usuario mira dame vamos a hacerle un pequeño zoom ojo con esto es una 30 80 estamos hablando de un usuario que tiene una tarjeta gráfica envidia 30 80 esta es una tarjeta de gama alta chicos también que la 30 60 30 70 no 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 esto es una gama alta estamos hablando de una tarjeta 30 80 entonces prosigo es de locos da igual que le pongas 4k 2k o 1080 pero le que le pongan en un trabajo lo que me pasó a mí yo le estado probando de hecho en este mismo vídeo en este mismo vídeo cuando haga el corte vamos a pasar a lo que es el gameplay para que vean para que vean que esto no hay que yo tirando la mierda sony que después bien todos los psicópatas acá de youtube encima mío no 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 esto esto aquí es comprueba aquí enseñando opiniones y presentándoles el gameplay acá en este vídeo chicos ya que dice tira lo mismo de la gráfica con independencia de la configuración que utilices la la optimización forma parte del tesoro de abrir aquí vemos uno de lo mejor que jugado luego de haber jugado los anteriores sólo que el día de la fecha esta redacción que encontrado algún que otro box en las cinemáticas pero sacando eso el juego es una maravilla como digo chicos no digo que todo el mundo acá en estas puntuaciones no digo que todo el mundo sea un mentiroso en lo absoluto no no es eso pero algo me dice a mí yo tengo como una intuición algo algo me dice a mí algo me dice a mí que no todas esas puntuaciones pueden ser totalmente ciertas estoy casi 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 seguro que hay puntuaciones aquí hay puntuaciones acá que aunque el juego les haya ido como la mierda lo han puntuado bien simplemente porque no quieren denigrar lo que es la marca sony playstation así de sencillo o sea si puede parecer un comentario radical de mi parte sí que parezco un maldito loco claro que sí lo sé diciendo esto pero créanme gente es estos muchachos dan para eso y más dan para eso y más entonces bien seguimos viendo algunos comentarios más para pasar ya a lo que es la base de datos independiente pues no lo puedo recomendar porque no puedo jugar lo tengo un 37 30 39 30 ah bueno si este es el modelo del procesador de perdón si este es el modelo de procesador con una 30 80 t y este también tiene una gama alta y me sale un mensaje de que mi cpu no es compatible es la primera vez que me pasa y como tengo de extraño en god of war sin ningún tipo de problema a la hora de jugar ni me fijé en la cpu mínima que pide el juego realmente y no lo culpo porque o sea estamos hablando que estos juegos salieron en playstation salieron en playstation 4 o sea señores hay que hacer totalmente acá sincero sea aquí tanto puede pedir que tanta máquina puede pedir estos juegos del legacy collection que pese incluso con 30 80 yo he leído comentarios incluso por ahí por la web de equipos en que incluso tienen unas 30 90 y no han podido con el juego no han podido correrlo para nada fluido sea yo en mi caso yo en mi caso tuve que primero bloquear bloquearlo a 60 fps y se lo voy a mostrar ahora en el gameplay y aún así fluctúa chicos aún así fluctúa mucho 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 cuidado con eso es parte del objetivo de este vídeo mi gente es advertirles es decirles que tengan mucho cuidadito con el juego lupa lupa con él porque realmente es bueno de que lo prueben antes de adquirirlo de forma definitiva como les digo una buena alternativa a alguien que no sé bueno el mismo el mismo steam te permite probar el juego y con posibilidad de devolución antes de que se cumplen las dos horas usted lo puede comprar lo descarga asegúrese de que ese día no vaya a ser absolutamente nada que no tenga ningún compromiso usted lo instala reserve ese tiempo para el juego pruébelo y vea qué tal es el rendimiento si ve que el rendimiento no le convence pues inmediatamente le damos verdad se le da rivers al asunto se devuelve el juego pero es básicamente eso chicos básicamente es eso les estoy advirtiendo diciéndole que sí que hay usuarios que se están quejando por el rendimiento de este legacy colección y que parte de eso es el parte esa es la parte de la causa por la cual está recibiendo esa negativa en steam no solamente por la parte argumental de que los usuarios no muchos no se van a querer adentrar directamente a luchar 4 porque no han podido jugar los demás saben o no van a gastar dinero en una entrega que lo mejor quizás no va no van a entender del todo pero bueno aquí hay incluso otros comentarios negativos cuando tengan solucionado poder tenerlo a pantalla con la pantalla completa aparte de esos start ring inexplicable el estado es cuando usted está avanzando y la imagen hace como así como 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 que la imagen presenta rascones básicamente eso es lo que está sucediendo y realmente es así es cierto lo que él dice el juego no tiene función para ponerlo en pantalla completa o sea tiene lo que se llama windows full screen windows full screen es básicamente como es un estiramiento de la ventana en tu pantalla sin bordes sin bordes o sea es como un modo ventana pero por decirlo así extendido por lo que es toda la imagen del monitor no que no es lo mismo no lo mismo que pantalla completa no es lo mismo que exclusivo screen como los de los developers le ponen últimamente que es cuando la pc está digamos corriéndose ese juego de modo casi exclusivo que le está dedicando la mayor cantidad de recursos a que el juego cogerá adecuadamente no es lo mismo full screen exclusivo screen no es necesariamente igual a windows full screen hay una hay una diferencia ya son terminología un poco técnicas que es que les recomiendo no que la vayan buscando ahí y google and o no y van a ver básicamente a qué me refiero pero bueno comentarios mixtos muchos comentarios buenos con mil con mi reserva esos comentarios yo los tomo con pinzas de verdad porque ya yo conozco esta gente yo sé de qué va esta gente de que son capaces y aquí vemos otros comentarios un poquillo negativo chicos mira aquí vemos incluso en el caso de este buen señor tiene una 20 70 32 gb de gran que es lo que de mi máquina yo tengo unas 5 mil 600 x t pero éste tiene una 20 70 no que podría decir si se más o menos ahí quizá lo equivalente he hecho algunas pruebas y con los altavoces del monitor si funcionan todos los sonidos pero con el altavoz inalámbrico bueno ya son cosas que no necesariamente habría que ver no son problemas de sonido y aquí vemos otros comentarios no de nuestros hermanos anglosajones force de the field and mouse acceleration este es otra queja ahora que los recuerdo chicos que he estado leyendo que el parecer del juego tiene como un mouse acceleration forzado que este es un problemita que algunos juegos han tenido en el pasado eso le pasó si mal no recuerdo el project cars el primer project cars salió como con esta opción por defecto y a fines de que pudiese ser como mejorado el rendimiento del juego se les recomendaba a los jugadores que desactivas en lo que es el mouse aceleración que eso causa también como como un estado no como esa imagen que va para adelante va para atrás así como un efecto un poco incómodo pero bueno vamos entonces vámonos entonces a un chart vamos a la steam div y esta base de datos supuestamente independiente hasta donde se destine en la cual vamos a hacer incluso un refresh para que vean para que podamos constatar no me gusta todo esto la transparencia fíjense chicos ahora mismo el juego tiene unos tres mil trescientos dieciséis jugadores en estos momentos mírenlo aquí playing right now vamos a acercar esto vamos a acercarlo para que lo puedan apreciar mejor en el vídeo y en lo pico lo máximo lo máximo que ha alcanzado este juego ha sido diez mil ochocientos cincuenta y un jugadores que como vuelvo y digo es sumamente poco esto es muy poco para un juego que se supone que es de la categoría de un charted un juego que por varios años fue el abanderado de sony playstation hoy son y lo ha mandado a la miel de este juego son y ya ni habla de él ni publica nada de él lo ponen de vez en cuando ahí lo meten en algún videíto o alguna de los de los eventos de los stage of play que ponen no lo hacen quizá mucho caso pero realmente me llama bastante la atención que un incluso no solamente luchar de 4 estamos hablando de lo que son estos dos juegos sea un paquete de dos juegos que supuestamente son bastante bastante buenos que tenga una máxima de unos tres mil tres y tres mil trescientos dieciséis jugadores actuales chicos eso es muy 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 poco estamos hablando que este juego debería tener muchísimo más en comparación a otros títulos de sony que han llegado también a pc que ojo ojo han tenido más éxito que luchar de 4 pero no han sido éxitos generales no ha sido lo que es un exitazo para sony realmente o sea estamos hablando de que los veis con el god of war este tipo de juegos que el mismo spider-man bueno el mismo espiderman me parece que ha sido el que el que ha sacado un poquito más de éxito de éxito realmente en comparación a todos los demás pero tampoco ha sido la la octava maravilla chico tampoco ha sido algo increíble en ese sentido bueno entonces mi gente ya hemos visto algunos comentarios algunos comentarios de steam esta es la base de datos que nos indica más o menos el estimado de jugadores que hay ahora mismo la cantidad estimada de personas que están jugando este juego bastante pobre bastante poco para hacer una escala hasta donde yo tengo entendido a nivel global de lo que se está jugando ahora mismo este juego prácticamente el lanzamiento como lo dice vándal ha sido un total desastre ojo no lo digo yo lo dice vándal en el portal hiper mega pi pero entonces vamos entonces vámonos a lo que es un poco del gameplay chicos por fortuna el juego tiene un medidor de fps es integrado web para que vean estoy utilizando ninguna herramienta externa nada de eso así que vamos al gameplay a enseñarles muy bien muy bien chicos estamos acá en la parte del gameplay vamos a ver qué tal es el rendimiento de este juego empecé como pueden ver ahora mismo está dando entre unos 45 50 y tantos fps aquí vemos unos 55 fps está por ahí aunque aunque si el juego si esta parte fuese todo el tiempo 55 fps por lo menos fuese algo y lamentablemente no es así no va a ser así vamos a incluso ver miren como ven estamos en un espacio que no que no tiene como tanto como tanta carga gráfica bueno aquí sí aquí se ve un poquito el horizonte exacto es el dos planos en los cuales va aumentando precisamente por eso porque más elementos en pantalla pero realmente está malísimo el elemento no sé que también se vaya a ver en el vídeo final bueno creo que se va a ver bien en el vídeo acá en youtube pero ahora mismo está en unos 55 60 vamos a darle a skip cinematic vamos allá y aquí estamos chicos miren esta parte se supone que esto de aquí delante no debería de haber bueno tanta carga gráfica a pesar de la multitud de personas que hay y fíjense de hecho cómo se ve esto fíjense acá miren aquí se está viendo unos 48 48 fps según estoy viendo acá si unos 48 50 o sea aparte de que el caminar de este personaje es es un poco raro es como que como que se ve no sé medio como atolondrada como que está medio ahí dando dando tumbo se ve como un caminar como medio zombi de verdad tiene tiene unas animaciones un poquito extrañas pero incluso fíjense aquí 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 más o menos si está cargando ya lo está dando los 60 fps y es porque en esta parte sí es cierto que no hay más nada que cargar no hay nada pero inmediatamente volteó para acá si se fijan está en los 49 está ahí más o menos batallando 50 51 55 54 pero obviamente hay personas que he estado leyendo los comentarios que incluso le va hasta más hasta más bajo el tema de los fps se le han dado muy poco de fps pero es lo que digo chicos lo que pasa es que a pesar a pesar de lo que es el rendimiento digamos no tan tan bueno realmente el juego en sí lo que es lo que es la ambientación lo que es incluso hasta el gameplay es un juego realmente disfrutable no digo que sean malos o sea no digo que los un charter en sí sean malos sino que realmente al ser un juego que se llode de casi inicios de playstation 4 es quizás de esperar es quizá de esperar que el juego tenga realmente un muchísimo mejor desempeño en pc o sea no es posible que yo con una 5 mil 600 x t 32 gb de gran que obviamente hoy en día solamente basta tener por lo menos unos 12 gb hay que tener tanto que le metí a esta máquina eso porque hago otras cositas no desde el pc y no solamente gaming sino que yo realmente trabajo acá desde casa y si realmente necesitaba necesitamos un equipo un poco más potente pero en sí tengo que más tengo chicos tengo un gris en gris en 7 5 mil 600 x t o sea no hay motivo de motivo para que este juego me obligó o sea me obliga a mí como usuario a yo caparlo a 60 fps para poder jugar bien o sea no es posible no 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 es comprensible eso o sea y vuelvo y digo es un juego que es de inicios de lo que fue la generación de playstation 4 7 estos son los que se luchan 34 y bueno el lega si este lega sino no es tanto 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 del inicio ya esto ya va como por la parte casi casi llegando al final de ciclo de la playstation 4 pero obviamente estamos hablando de juegos que fueron concebidos para una consola que tampoco es un cohete de la nasa estamos hablando para una consola realmente modesta en ese sentido y me confío totalmente sé totalmente que mi pc es muchísimo más potente que una playstation 4 mil veces o sea esto no no debería de ir a menos de 60 fps se supone en un escenario normal un escenario digamos positivo sería si yo bloquea este juego a 60 o sea lo bloquea 60 pero en todo momento se mantiene en unos 60 sólidos se mantiene 60 fps sólidos aquí no bajará absolutamente nada porque porque se supone que es lo que le digo chico estoy en una máquina que debería de correr este juego de sobra pero bueno esto esto era un poco de lo que le quería enseñar muchachos no ha habido no hay mucho más de momento si bien es cierto en honor ahí a abundar un poco más sobre el tema el luchante 4 que está obviamente dentro de este paquete de esta colección si hay que decir que corre un poco mejor tiene mejor rendimiento en gran parte de las misiones mucho mejor que éste que éste los lejas sino que creo que se llama este título y si realmente corre mejor solamente que con el detalle de que hay que caparlo también a 60 fps porque estos juegos definitivamente no dan más de 60 fps si intentas meterle que se dio 80 85 90 100 fps intentar setearlo en esa cantidad de frames te va a dar bastante story te va a dar muchísimo story malísimo rendimiento no lo recomiendo el absoluto chicos de verdad por eso es que quise hacer este vídeo que ya vamos a finalizar para hacer esto muy 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 largo porque no quiero que se me canse mucho viendo el vídeo realmente es esto chicos esta es la razón por la que quise hacer este vídeo realmente es para advertirles que mucho ojo con este esta colección de un chart para pc chicos no está teniendo en lo absoluto un buen recibimiento en pc la gente no se está comprando el juego realmente y eso se debe a varios factores incluyendo el tema del rendimiento muchachos así que pues nada nos estaremos viendo próximamente con otro vídeo no sé si sea de videojuegos no sé si sea una vídeo reacción algo interesante saben siempre me gusta buscar cositas chéveres no para traerles acá en el canal de youtube durante esta semana vamos a estar también haciendo directos ya saben que si les gustó este contenido chicos por favor siempre se aprecia lo que es un like un subscribe compartir el contenido verdad con su gente cercana en caso de que crean que les puede interesar y bueno chicos se les manda como siempre un fuerte abrazo se les quiere muchísimo de verdad muchísimas gracias por los comentarios que me han hecho ya han habido algunas personas que me han estado comentando en los vídeos de youtube que les ha gustado el contenido donde algunos de los vídeos se aprecia bastante de verdad muchísimas gracias por esos ese bonito feedback que han ido lanzando acá en el canal chicos así que un fuerte abrazo como nuevamente digo se les quiere muchísimo y bye bye